participaron de ese disco, así que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales son divas y son invitadas internacionales mira y en la grabación de este tema participaron con nosotras la orquesta Anacaona de Cuba hay que mencionarlas, la orquesta femenina más antigua del mundo y para nosotras es un honor y un inviso también darles su reconocimiento y honrarles así como... robando fotos mira pero esa bueno y esta canción va a dedicar a todos esos hombres que se creen que son bien locos tú sabes yo creo que aquí no hay yo creo que no a lo mejor en el área de allá atrás hay dos otros locos pero mira te cuento que para esa loca, para ese loco ese loco que se crea así bien cool hay una loca como yo como tú oye no sé por qué piensas tú que estás tan loco que yo que estás tan loco que yo que estás tan loco que yo que estás tan loco que tú tú dices que eres loco, dime quién te lo contó Si te quedes loco, dime quién o cuánto Te equivocaste pa' mí, no aquí la loca soy yo Te equivocaste pa' mí, no aquí la loca soy yo Solo rompo como tú, hace pa' de una loca como yo Solo rompo como tú, hace pa' de una loca como yo Hacemos buena pareja, somos un dúo de locos Hacemos buena pareja, somos un dúo de locos Nadie puede negarlo, tenemos que comer un poco Nadie puede negarlo, somos un dúo de locos Una rompo como tú, hace pa' de una loca como yo Hacemos buena pareja, no aquí la loca soy yo Esa soy yo, mami T gettin' beni que otras Somos un dúo de locos Nadie puede negarlo, apoyarlo, sensational No aquí la loca son värde una loca como yo Ocho como tú, hace pa' de una loca como yo Sos un dúo de locos, un dúo de locos No aquí la loca de mi, no aquí la boca soy yo YAT READMA! ¡Me llamo yo! ¡Sosviva! ¡Me llamo yo! Aunque estemos locos, ay pero que locos, y rebeliablemente locos, somos el uno para el otro. Yo que me loco con mi cintura, tú me vuelves loca con tu falta de cordura, así somos tal para cual, gozando de esa locura. Estamos locos, ay pero que locos, y rebeliablemente locos, somos el uno para el otro. ¡Me llamo yo! 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 ¡Me llamo yo!